No creo que un pueblo que apenas tiene para comer posea armas de destrucción masiva. O sea que se lo han inventado todo para empezar una guerra. Ahora no quiero ver esta guerra en las noticias. Quiero ser yo quien la aguante. Pero no se va a Londres a estudiar. Se va a un lugar donde los muertos se acumulan en las calles. Soy fotoperiodista. Y es para lo que estudié. ¿Recuerdas? No te pagué una carrera para que fueras a la guerra. Y tampoco para que abandonaras a la familia. Él solo quiere contar la verdad. Contar lo que pasa ahí fuera. No estamos hablando de la verdad. Pues hablemos de la verdad. Hablemos de tu puta verdad, mamá. La verdad. Gracias por ver el video.